¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana toda la semana con Alex D. J. ¡Con Alex D. J. ¡Puerto Rico gana toda la semana! ¡Puerto Rico gana! ¡Y ya llegó! ¡Listo a regalarlo todo! ¡Tu favorito, él es Alex D. J. ¡Estamos dentro! ¡Estamos en vivo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba con el viernes! ¡Vamos arriba! ¡Que mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Vamos a bailar! ¡Eh, hasta abajo! ¡Suave! ¡No me hagas eso que hoy es viernes! ¡Suave! ¡Qué rayos! ¡Dame paso, dame paso, dame paso! ¡Y nos fuimos hasta abajo! ¡Eh, eh! ¡Está toertiendo, está toertiendo! ¡Pero qué es esto! ¡Pero... ¡Estamos pompeados! ¡Estamos pompeados! ¡Estamos pompeados! ¡Estamos pompeados y fluyendo! ¡Wow! ¡Fluyendo, me gusta! ¿Qué pasó, Sudeli? ¿Qué pasó, Sudeli? No, Sudeli está de que... ¡A ver! ¿Quién sigue... ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Y para nosotros es bien especial Y cuando yo lo leí hoy que me lo enviaron Fue algo bien bonito Hubo un niño en estos días Que se llevó un Playstation Jugando la bandera Y entonces la mamá estaba bien, bien agradecida Y nos envió esto Y Tamara lo compartió con nosotros Y quiero leérselo con ustedes El niño se ganó un Playstation Y la mamá nos escribe esto y dice Buenos días, Tamara Solo para darle las gracias Mi hijo, tal el nombre Está feliz por su Playstation Y en especial por poder demostrar su pasión Por las banderas del mundo Mil bendiciones a todos Yo no hubiera podido comprarle ese juego jamás Él no tiene ninguno de los que venden el mercado Soy viuda y solo tengo un part-time Así que hago de tripas corazones Gracias mil Por ser tan especial con nuestro pueblo Y en especial con los niños Wow Para nosotros es una bendición Que nos dé la oportunidad de nosotros Puerto Rico gana llegar a sus hogares Esto es sin doble sentido Sin chabacanería Usted se ríe, la pasa bien Lo puede ver con los niños Y a la misma vez Poner nuestro granito de arena Porque si usted es bendecido Que puede ir a cualquier tienda Con la tarjeta Y pasarle y comprarle lo que sea A su nene Hay mucha gente Pero mucha gente de Puerto Rico Que no lo pueden hacer Y de esta manera Ponemos nuestro granito de arena Y el chico ya tiene sus regalitos Así que eso me llena Wow Muchas felicidades papá Y vamos a comenzar rápidamente Señoras y señores El más likeado Versión bebés de Puerto Rico El más likeado Esto me gusta Esto me gusta Desde su casa Pueden ganar con su bebé Con su nena Con su bebé En el más likeado Y ya tengo los participantes Tengo por ahí A la primera participante Usted va a votar Por el más que a usted le guste Todos son hermosos Todos son preciosos Todos son ganadores Pero el más que tenga votos En telemundopr.com Va a ganarse 200 dólares Bueno Son buenos Buenísimos Tengo el primer participante En los bebés más likeados Y tengo el primer bebé Y lo es Deishani Buenas noches Deishani ¿Cómo estás? Bien Deishani ¿De qué pueblo son? San Juan De San Juan Deishani Preséntame a tu bebé ¿Cómo se llama? Den Yael Den Yael ¿Y cuántos añitos Tiene Den Yael? Va a cuatro meses mañana Cumple cuatro añitos Mañana No, no Cuatro meses Cuatro meses Ah, cuatro meses Cuatro meses ¿Qué yo dije? Cuatro años Cuatro añitos Cuatro meses mañana Cuatro Ya le celebró Cuatro años Y lo escuchamos un poquito acá Cuatro meses mañana ¿Y él te deja dormir, mi amor? Sí ¿Se porta bien? Sí Muy bien Él es Den Yael Den Yael Y él es el bebé Número uno ¿Puedes pegar un poquito más al bebé A la cámara? Pega ahí a Den Yael Para verlo Ahí está Den Yael Den Yael Hola bebé Hola amigo Hola a la cámara Mira, mira aquí Mira qué chulo ahí Está bien Deishani, gracias Ese es el bebé número uno Y ahora vamos con el bebé Número uno Y tengo por ahí a Francesca El bebé número dos Sí El bebé número dos Tengo a Francesca por ahí Francesca, buenas noches Que prende el micrófono Francesca Prende el micrófono Francesca Hola Ahora sí Se quedó sin lazo Francesca, buenas noches Preséntame ahí A tu bebé Y a toda tu familia Pues Tamara Yael Mi bebé Y mi sobrino Y toda mi familia Está aquí Muy bien Y dime Tamara ¿Se porta bien? Muy bien Y ese lazo Tan precioso ¿Quién se lo puso? Mamá Mamá Tacha Tiene mal lazo Sí ¿Cuánto tiempo tiene Tamara? Me dijiste Ocho meses Ocho meses ¿Y ustedes son de qué pueblo? De Adjuntas De Adjuntas Esa es la bebé Tamara De Adjuntas Que tiene el moño más grande Que mira Bueno, el lazo le va a durar Hasta el quinceañero El lazo Es el lazo Mira Francesca Tamara Tamara es La bebé Número dos Si usted vota por Tamara Entra a telemundopr.com Y vota Por tu bebé favorito Gracias La bella O con el QR code Que tenemos debajo aquí Usted Llega ahí Con su celular Lo pone ahí En el QR code Y vota por su bebé favorito Lo va a enviar al link Bien rapidito Ok Próximo Participante Lo es Tengo por ahí Jadie Buenas noches Buenas noches Jadie Buenas noches ¿De qué pueblo son? De Bayamón De Bayamón Y preséntame ahí a tu bebé Mira Mateo Mira Mateo Dile hola Mateo ya ve Hola Mateo Mateo dile hola Mateo dile adiós Es un bebé prematuro Que pesó dos libritas Dos libritas ¿Y cuánto tiempo tiene ahora mismo? Un año y ocho meses Un año y ocho meses Mira ahí Mateo es todo un modelo ahí Así calado Mira camisita botón y todo Sí Y tiene ojos claros también ¿Y cómo se llama? Está al lado del hermanito Mira para allá Qué hojaso Oye pa ¿Cómo tú te llamas papá? ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama el nene? Dígale el nombre del nene ¿Cómo se llama señora? El nene ¿Qué es el ladito? ¿Qué está el ladito usted? Mateo Este Derek Ah Derek también Porque tengo que saludar a los dos ¿Verdad que tengo que saludar a los dos? Dígale hola Muy bien Bueno pero Mateo Es el bebé Número tres Ahí está Mateo Con esos ojos hermosos Dios lo bendiga Mira Mateo Dile adiós Adiós Mateo Adiós Bueno Vamos al juego que a ustedes les gusta ¿Cuál es? Estamos buscando todos los niños en Puerto Rico Entre las edades de 10 a 16 años Que se sepan las banderas del mundo Nosotros Si el niño dice 10 banderas correctas Se lleva a un Playstation Que tiene el precio todavía Aquí Vas a poner los dedos Deja los dedos ahí Y ahí vas a estar los 5 minutos Todo el segmento Ok Todo el segmento Ok El Playstation vale casi 500 dólares Si llega a 10 banderas Se lleva el Playstation Pero Si llega a la quinta bandera Se va a llevar 50 dólares Bueno Son buenos Así que Tratamos de que todo el mundo gane Vamos con el primer participante El número uno Vamos a ver por aquí Lo es Gabriela Gabriela Buenas noches ¿Cómo estás? Bien ¿Y usted? Bien Gabriela ¿De qué pueblo tú eres? De Corozal De Corozal ¡Uepa! ¿Y con quién viniste para acá Gabriela? Con mi mamá Mi papá Y mi hermanito Muy bien ¿Y estabas contenta de venir para acá? Bueno Sí Realmente ¿Sí? Quería venir para Telemundo Para acá A ver Puerto Rico ¿Gana? Muy bien ¿Es verdad que tú Hermanito te obligó Porque quería el Playstation? Ya no Ya no Y la verdad Y la verdad Ahí está Es el momento de confesarte Bueno Gabriela Pues te toca a ti mi amor Vamos a jugar por el Playstation Si hace 10 banderas Te llevas el Playstation Si llegas a 5 Te voy a dar 50 dólares ¿Está bien mi amor? Ok Buena suerte Gabriela Comenzamos Señora y señores Gabriela ¿Cuál es? Croacia Esa es la bandera de Croacia Y eso es Correcto Muy bien Croacia Gabriela Segunda bandera Gabriela ¿De dónde es? Finlandia ¿De dónde es Gabriela? Finlandia Mírala bien en el televisor Finlandia No 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 Es de Filipinas Gabriela Gracias por haber participado Me dijeron que Tú querías Tomarte una foto Con nosotros ¿Es verdad? Sí Pues mira Vamos a hacer algo Nosotros estamos acá En el estudio Pero con las debidas Precauciones Le vas a decir allá Nadie está por allá De acá de producción Te van a traer Un momentito acá Para tirarnos una foto Yo me pongo la mascarilla Y me tiro una foto contigo ¿Está bien mi amor? Ok Gracias Gabriela Muy bien Muy bien Ok Gabriela Pasa por allá Y el próximo participante Lo es Ian Nicolás Nicolás Tenemos a Nicolás Ok Bueno Vamos con Nicolás Ahí están Preparándose Ahí está Nicolás Ahí está Nicolás Ahí está Nicolás Ahí está Nicolás Buenas noches Nicolás Mira ponte la mascarilla Hasta arriba Ponte la mascarilla Hasta arriba Ponte la Que te tape la nariz Papi Que te tape la nariz Completito bebé Dale Ahí está Producción ahí Va de corriendo para allá Ok Ian ¿De qué pueblo tú vienes papá? Diez años Diez años Ian Hazme un favor Ponte la mascarilla Que te cubra la nariz Completita Súbelate un poquito La mascarilla Ahí para Muy bien Eso Muy bien Así te ves Macul Muy bien Nicolás ¿Estás preparado Para llevarte el Playstation? Ok ¿Cuántos añitos tú tienes Nicolás me dijiste? Diez Diez añitos Ok Nicolás ¿De dónde es esta bandera? Hong Kong Eso es correcto Muy bien Nicolás Muy bien Muy bien Va bien Nicolás Segunda bandera ¿De dónde es? Nigeria Nicolás Eso es correcto Nigeria Muy bien Muy bien Nicolás Tercera bandera ¿De qué país es? Kenia De Kenia Eso es Correcto Muy bien Muy bien Nicolás Próxima bandera Muy bien ¿De dónde es? ¿De qué país? ¿De dónde es Nicolás? Tres Dos ¿De dónde es Nicolás? Senegal ¿De dónde? Mali Eso es correcto Muy bien Muy bien Muy bien Próxima bandera Nicolás ¿De dónde es? Armenia Armenia ¿Es del país de Armenia? ¡Sí! ¡Tiene 50! ¡50 pesitos ya! Nicolás Escúchame bien Mi panita Ya te llevaste 50 dólares Ya tienes 50 dólares ganados Ya eres ganador Pero ahora Vamos hasta las 10 A ver si te llevas el Playstation ¿Está bien? Ok Nicolás ¿De dónde es esta bandera? Rumanía Eso es Correcto ¡Sí! ¡A rayos! Nicolás Vamos muy bien Nicolás Por el Playstation Cuatro más Próxima bandera Nicolás ¿De qué país es? Sri Lanka ¿De dónde Nicolás? Sri Lanka ¿Y cómo tú sabes eso? ¡Sí! ¡Sí! Nicolás Próxima ¿De dónde? ¿De qué país es la próxima bandera? Tres Dos Nicolás ¿De dónde es? Uno Nicolás ¿De dónde es papá? ¿De dónde es Nicolás? No sé Ok Nicolás Esa es De Bruselas Pero Nicolás Te llevaste 50 dólares ¡Felicidades Nicolás! Muy bien Luisa excelente Muy bien Gracias Nicolás Ahora pasa por ahí Nicolás Y me queda por ahí Ian Ian Buenas noches Ian Está por ahí Ahí viene Ahí viene Está cerca Ahí está Bien Ian Buenas noches ¿Cómo estás? Bien ¿Cuántos años tú tienes papá? Trece Trece ¿Estás preparado Ian? No Vamos allá Ian ¿De dónde es esta bandera? Tres ¿De dónde? Dos Uno Ian Ian ¿De dónde es? Australia ¿Dónde? Australia Mira la vía Ian ¿De dónde es papá? ¿La sabes Ian? No No Esa es de Madagascar Ian Gracias por haber participado Gracias por haber estado con nosotros Mi amor Así que Estamos aquí Ya tengo la chica Ah vamos Yo tengo por aquí la mía Gabriela Y la foto ¿Dónde está? ¿Tiene ahí? Para el selfie Para el selfie Viene Ahí está Ahí está el selfie Hecha Ahí está la foto oficial De que participó De que vino a Telemundo A Puerto Rico Gana Con las medidas Necesarias Con el acrílico Muy bien Ahora sí Estamos listos Señoras y señores Vamos a jugar Gracias a nuestra buena gente De Nuke University Dímelo J.D. La institución líder en Puerto Rico Nuke University Y ahora nos vamos Por 200 dólares Que no se caiga Oye Si tú eres A quien todo el mundo llama Para resolver lo de la casa Lleve ese talento Al próximo nivel Y estudia Para técnico de construcción Y handyman En Nuke University División técnica IBC Aprende sobre soldadura básica Carpintería Albañilería Mampostería Pared seca Y mucho más Matricúlate hoy Que las clases comienzan El 31 de agosto 1-800-917-8687 Nuke University División técnica IBC Por ti Contigo Bueno yo tengo aquí Unos archi Archienemigos Archirrivales ¿En esa? Que venga por acá El cabezudo Y que venga finito Ahí viene el cabezudo Y viene finito Ahora fue Ahí está Señoras y señores Vamos allá Cabezudo dale para ahí Finito dale para allá Muy bien Bueno Ok Tengo los participantes Por ahí A Layton Layton Buenas noches Layton Layton Buenas noches Hola Hola Layton Layton ¿Cómo estás? Layton Tengo 200 dólares Para el que gane ¿A quién tú le vas Que haga La torre más alta? ¿Al cabezudo O a finito? Piensa bien Layton Dímelo bien ¿A quién tú le vas papá? A finito A finito Muy bien Layton va con finito Entonces tengo a Zuleika Por ahí por vía Zumbome a Zuleika 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 Buenas noches Buenas noches Zuleika Te tocó el cabezudo Si el cabezudo Hace la torre Más alta ¿En cuánto tiempo Productor? 40 segundos El más Alta Que haga la torre En solo 40 segundos Zuleika Si el cabezudo Hace la torre Más alta Tú te llevas 200 dólares Y si finito Hace la torre Más alta Pues Layton Se lleva Los 200 dólares Le voy al cabe Le voy al cabe 40 segundos En pantalla Señores y señores 40 segundos En pantalla Tremenda Estamos listos Señoras y señores Tenemos 40 segundos 40 Cabezudo Cabezudo está loco Por ganarle Finito está loco Por ganarle 40 segundos Tenemos los 40 segundos 40 segundos Tenemos por ahí Tengo aquí el tiempo Vamos a ver el tiempo 40 segundos Lo tengo Lo tengo acá el tiempo Nos vamos 3, 2, 1 Tiempo Nos fuimos Viene Finito Ahí está Vamos al cabezudo Muy bien Vamos al cabezudo Para que Zuleika Se busque los chavitos Mira, mira Fino va a las millas Mira, va a las millas 1 a 1 1 a 1 Eso va para Layton 1 a 1 Eso va para Layton Viene Fino 1 a 1 Finito está haciendo trampa No son 2 a 2 1 a 1 1 a 1 cabezudo 1 a 1 Finito Dale suave papá 1 a 1 1 a 1 15 segundos 15 14 segundos Ay, se está acabando 10 9 7 6 5 4 3 2 1 ¡Felicidades! Mala mía, mala mía Bueno, al cabezudo le quedaron 3 4 5 6 7 8 9 11 12 3 4 5 6 7 8 9 Definitivamente el definito Así que Layton ¡Eso! ¡Layton! ¡Layton se llevó a los 200 ¡Todo dame, felicidades! ¡Ahí está Layton brincando en su casa! ¡Mira, ahí está Layton! ¡Layton te llevó a los 200! ¡Vamos a los 200! ¡Brica, lenta, brica! ¡Felicidades! ¡Vamos una pausa! Este Puerto Rico gana ¡Eso se lo buscó Layton! ¡Eso se lo buscó Layton! ¡Eso se lo buscó Layton! Me fue lo de decir lo de Telemundo PR